Bueno, empezamos hablando de el tiempo de presentación que fue en marzo del 2018, hace ya dos meses Un dispositivo que, nada más que lo vi, dije, bueno, midiendo de un midi tampoco está tan mal, ¿no? Un dispositivo que es una marca que siempre hace móviles económicos, pero bueno, tiene una buena presentación, como ya estamos viendo Y hacen que sea un dispositivo atractivo a la vista Cargador de USB tipo C, sí, USB tipo C, cargador europeo Miren su fundita de plástico, muy de valorar, que traiga directamente este tipo de funda Que lo compremos y no tengamos problemas en ese sentido para poder protegerlo Bueno, una caja simple, vamos a irnos ya con el dispositivo Hay pocos vídeos relacionados con este móvil Va, qué chiquitito es, ¿eh? Muy bonito Un color azulado Y este tipo de color nuevo, así en más estilo Honor V10 O Honor 10, ¿no? Mirad su lateral En color cromo, qué guapo Muy chulo Ya de 3,5 Se ve muy bien fabricado el terminal Súper duro Nada de vuelo lo que son en sus botones Vamos a encenderlo Vamos a ver también qué es lo que traería Mirad, qué bien se ve el dispositivo, ¿eh? Un Midigi A1A Pro Vamos a ver si tiene para dos tarjetas Se ve cada vez mejor Van fabricando este fabricante Dos tarjetas SIM Y una ampliación Comentar que tiene 69,1 de ancho Peso 145 O 145,3 de alto Y 8,5 milímetros de grosor Con un peso de 173 gramos Bueno, se ha configurado todo correctamente Y todo muy rápido Vamos a configurar el desbloqueo por huella Pero bueno, campantera de 5,5 pulgadas LCD IPS 720 x 1440 Con 293 píxeles Está bastante bien por el precio Es un dispositivo que francamente se ve muy chulo Tenemos la última versión de Android 8.1 Que hacen que sea un dispositivo muy actualizado Vamos a ver en el sistema Vamos a entrar dentro 8.1.1 O sea, .0 Está bastante bien, ¿no? Comprobar actualizaciones Por ese caso, el fabricante ha actualizado el dispositivo Voy a bajar un poco la luminosidad Porque se ve que se ilumina bastante Y hacen que no grabe bien, ¿no? Pero no tiene ni huecos por aquí atrás Que es el detalle que siempre suelo ver En el terminales económicos Un segundo Desbloquea No está nada de mal Un dispositivo económico Como os comento Voy a activarle Voy a hacer lo que es descargar Lo que son las aplicaciones Vemos que el mismo fabricante Le ha añadido muy pocas aplicaciones al terminal Que este muy valorante No trae, porque siempre UMI Siempre el añadido es aplicaciones, ¿no? Que traían malware y demás Por este sentido No tenemos ningún tipo de problemas Vemos como que tiene radio FM Algo muy desvalorado para muchas personas Ya que tenemos el Yard de 3.5 Para los auriculares Que no vendían dentro de la caja Y voy a descargar unas aplicaciones Vamos a ver cómo se comportaría Bueno, ya todo configurado Comentaros que también tenemos desbloqueo facial Yo no lo sabía Me di cuenta cuando estaba haciendo lo que es la configuración Mirad No es el más rápido del mercado Pero bueno Procesador MT6739 Este mismo procesador suele montar los dispositivos Que como pueden llegar a ser Vamos a entrar dentro de un juego Para que veáis la cantidad de tiempo, ¿no? Que tardamos a la hora de cargar un juego pesado Pero dispositivos como el Huawei Honor 7S O el Cubot J3 Pro O el Cubot Nova El Huawei Honor Play 7 BlackBerry V O sea, V5800 O el Humidigi One Montarían este mismo procesador Quad-Core En una frecuencia de reloj de 1.3 Su GPU para los gráficos sería Power VRG-E8100 No lo he escuchado en mi vida Y tendría 3 GB de memoria RAM Con una puntuación de AnTuTu De 45.100 puntos Si tiene 16 GB de almacenamiento Sería lo que es la capacidad del terminal Y vemos cómo tarda Porque el dispositivo tardaría Pero bueno Dentro de lo que es un dispositivo económico 90-100 euros Pues es algo normal, ¿no? Pero bueno Mientras que lo mueva Estupendo Vamos a mirar Vamos a ver cómo dispararía Sonido me ha gustado bastante Este es uno de los puntos fuertes El sonido Mirad cómo el juego no haría lo que es la pantalla completa Es un detalle que tenéis que valorar Que el terminal no llega a ser No llega a aprovechar toda la pantalla Lo veis en la guía que tiene Pero bueno Vamos a cambiar Y vamos a cambiar otro tipo de juego Podemos dentro del launcher por defecto Podemos ir Darle a orientación ¿No? En el mismo launcher por defecto Es muy poco configurable Pero bueno Es un añadido Que también tenemos en este terminal Muy bonito Por cierto Es lo que más me ha gustado De dispositivo Sería su diseño Buena construcción Seguramente si lo tendréis A la hora de que se caiga Y demás Con la funda que viene No creo que tengáis Mucho tipo de problema La verdad 13 megapíxeles Su cámara trasera Veremos ahora Las fotos que he realizado Con el dispositivo No es nada del otro mundo La verdad Es una cámara de Samsung De 13 megapíxeles Con una focal 2.0 He estado con él Todo el día Buena batería Son los únicos Tres detalles A valorar Su sonido Muy buena batería Porque tenía un 60-70% Y he estado todo el día Con él Haciendo lo que son llamadas Lo que es la configuración De llamadas Está muy bien Porque podemos grabar Bueno Vamos a ver Mirad Se escucha bastante bien Bueno Vamos a cambiar Para enseñaros Lo que son las fotografías Y lo ves El detalle Del launcher Por defecto Que podemos modificar Que está bastante bien Muy pocos añadidos Lo que son los fondos de pantalla Para que veáis Como va cargando Cómo sería El tránsito Entre diferentes Aplicaciones Está bien La verdad No me ha dado Muchos problemas No he tenido tampoco Muchos reinicios Vamos a entrar dentro De mi empresa De mi trabajo Vamos a adjuntar Algunas fotografías Que he realizado esta mañana Para que veáis Lo que tarda En cargar Lo tengo por wifi También 4G Tenemos también Sonido HD Lo que son las llamadas Dentro de lo que es Mi compañía Pues más o menos No he tenido Ningún tipo de problema Mirad cómo carga Debe quitar Lo que es el wifi Para que veáis En 4G Cómo cargarían las cosas Que también me gustan Y mucho El poder tener un dispositivo Y saber realmente Si el dispositivo va fluido O no La fotografía No ha sido un punto fuerte Vamos a entrar Dentro de Galería No ha sido un punto fuerte La verdad No he podido llegar A tener Una buena fotografía Mirad Para lo que son Facebook Instagram Y demás No vais a tener problemas ¿Lo veis? Cuando se lo he hecho Con flash Pierde un poco Lo que es El captar ¿No? La graduación ¿No? El Mirad Puede llegar a ser Buenas fotos Pero tenéis que darle ahí Hacerlo bien De una forma Para que Para que salga correcta Mirad el procesamiento De la foto No llega a ser De muy buena calidad Cuando no tenemos luminosidad Como muchos dispositivos El autoenfoque No llega a ir del todo bien Pero bueno No está mal Cámara de la antena 5 megapíxeles Mirad la foto Esto era por la mañana 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 Y mirad Lo que es el nivel de detalle Con buena luminosidad No he tenido mucho problema Tampoco Porque este vídeo Que realice Del terminal Capta muy bien El rango dinámico Tampoco fue muy malo He probado otras cámaras Peores que este dispositivo Yendo de China Esto es lo que siempre comento La contaminación Que había ahí Pero bueno Es algo que Mirad Este sería yo andando Me captó No llega a ser una buena cabra Porque no estaba parado Fue una fotografía Así imprevista Mirad Mirad las cabras Hace buena Buena fotografía Con buena luz Mira por la tarde Pero bueno También comentar Que desde el terminal Viene con muchísimas Bandas No creo que tengamos Ningún tipo de problema Dejaré lo que es Los detalles de bandas En la descripción del vídeo Tenemos Bluetooth 4.0 No he tenido reinicio Del dispositivo Es algo que también Tienes que valorar Que siempre me da mucho coraje El tener un dispositivo Cuando más falta me hace Pues tiene una especie De reinicio 3.150 mAh de batería Yo creo que puede ser El fuerte del dispositivo A las 4 de la tarde 58% Y he llamado A tope Muchísimo he llamado Y es algo que Que tenéis que valorar ¿No? Y ya poco más Que decirlo El dispositivo Me ha ido bastante bien Si queréis Comprarlo Por lo bonito Que es Que es muy bonito Para llevarlo sin funda Por 80 o 90 euros Bueno No es nada de lo mejor Pero es un dispositivo Que podéis tener Que a mí no me ha dado problema En ningún momento Y lo ha movido casi todo Perfectamente Juegos pesados Sí que es verdad Que va un pelín lento No lo vais a poder cargar No vais a tener un juego Muy fluido Pero lo que son En las redes sociales Y demás Y si es para un regalo Para una sobrina O para gente Que tampoco le dé Mucho trote Mucha caña Lo que es al dispositivo Tenéis buena batería La cámara es decente No llega a ser una cámara Mediocre del todo He visto dispositivos peores Pero lo mueve todo muy bien Y en el sonido Me ha gustado Mucho Porque a la hora de hablar Por el altavoz Y demás Con las llamadas Cuando la suelo hacerlo Que siempre os comento Y demás Me ha ido Me ha ido genial En ese detalle El altavoz Y su pantalla Debajo del sol Tampoco ha estado muy mal El sonido Ha sido lo que más He visto Que es de valorar En detalle El sonido Podemos tener Pantalla completa Su pantalla se ha visto bien Dentro de lo que es Esta resolución Que están viendo Lo que son Las camas económicas Así que bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado El vídeo Que me deis un buen like Os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo